Buen día, buenas tardes, buenas noches, lo mismo, de hecho voy a coger el mismo prompt Voy a cambiar Vamos a hablar un poquito latín, mutatis mutandi Vamos a hacer algo que tenga más sentido Queremos escribir una clase Robot en Python Tiene que tener campos como él ¿Qué campos tiene que tener el robot? Como él Un poco como un coche, ¿no? La empresa que lo ha construido El modelo Construido no lleva tilde El modelo El nombre No se me ocurre en método Así que te dejo Para añadir Aquí sí se me ocurre en método Tiene que tener Va a ser un robot Asistente para personas con discapacidad Así que tiene Que poder comunicarse con ellos de forma básica Y decirles Hola ¿Qué quieres? Vale El objetivo ¿Qué pasa? Por lo que estoy diciendo ¿Vale? Tiene que tener el campo con la empresa que lo ha construido El modelo El nombre Va a ser un robot asistente Así que tiene que poder comunicarse con ellos de forma básica Voy a dejarlo así Seguro que luego lo puedo mejorar En lo que he leído De ingeniería de prom Es que tienes que ir refinando la entrada Hasta conseguir lo que quieres ¿Vale? Cortito 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 ¿Vale? Solo dice Ole y que quiere De hecho Se ha limitado a lo que yo le he dicho Voy a probar con Gemini ¿Vale? A ver Gemini si me da algo mejor Una cosa que me gusta de Gemini Es que te pone En comentado En verde Te pone lo que hace cada parte del código ¿Vale? Pero básicamente hace lo que le digo Entonces yo creo que casi mejor Hostia que te dice Que abre la puerta ¿Ve? Aquí por ejemplo En preguntar que te necesito Si lee La necesidad Y entiendo que necesitas Lo que sea Abrir la puerta Entiendo que necesitas abrir la puerta Déjame ver que puedo hacer O sea que eso Esto es un poquito De inteligencia Más inteligencia Que alguno de mi tutoría tiene Porque le pregunta Y te responde con educación ¿Vale? Que bueno Y más que alguno de aquí también Eso es básico ¿Vale? Para un robot O para cualquier tipo de interacción Que vayáis a tener Es verdad que te ponen los enlaces ¿Vale? Introducción Sobre la programación En todos estos Venga Ya tenéis otro ejercicio De que estáis hablando Tío Estáis hablando Es que no estáis hablando